Ponte a trabajar, Chairo. Todo lo quieres regalado. ¿Tú qué vas a saber, Fifi? Vives en una burbuja de comodidades. Seguramente que has escuchado, leído en redes sociales y hasta dicho alguna cosa como las que acabo de decir. Un cliché, dos estereotipos que hoy por hoy se encuentran en el centro de la conversación política de nuestro país. Aunque desafortunados, los estereotipos llevan algo de cierto. Por eso pueden adherirse con facilidad a la mentalidad de la mayoría. Si miramos con detenimiento, nos daremos cuenta que justo hoy la pugna política es en realidad una pugna social. Los que tienen más contra los que tienen menos. Dos mundos muy distintos que se enfrentan en el mismo país por argumentar quiénes son los que deben tener el control. Los que tienen menos porque son mayoría o los que tienen más porque están mejor educados. Ambos extremos conllevan problemas serios, pero un punto medio necesitará de una conversación, de un acercamiento dispuesto a ceder a partir del reconocimiento de un interés común. Lo anterior, no obstante, no vendrá de los políticos. Hoy México tiene un sistema de partidos que se nutre de la división y se alimenta de que tú creas que solo un color es del que debe estar pintado el país. Lo que ellos dicen, nosotros lo reproducimos. Dicho de otra manera, hemos dejado que se politice y que se partidice nuestra sociedad, cuando lo que debería pasar es que se socialice lo político. ¿Es malo tener una postura? No, por el contrario, es muy bueno. Es solo que lo mejor es que las cosas se den de manera que seas tú el que guíe la conversación de lo político y no al revés. Yo ya me harté de no salir del chairos contra fifís, porque eso parece conversación política, pero en realidad no lo es. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.